Los ángulos en diagonales me posibilitan en el papá, vaya, y si voy adelante, el cuerpo aquí, la mano en la mano, que va a llegar a entrar de esa mano, y después de entrar de esa mano, por más que tenga un monumento potente, por ejemplo, así me va a seguir con mis manos lo que antes de la rodilla, es fácil. Claro, usó la llamada, pero no lo consiguen. Claro, a ver, aquí, él piensa que va a entrar aquí. Oh, 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 oh.